Ok, ok, Snorri7MC, represent, represent Mi mente pasa por una lucha espiritual, el bien y el mal Yo no sé cómo esto vaya a terminar, tengo que continuar Mi mente pasa por una lucha espiritual, el bien y el mal Yo no sé cómo esto vaya a terminar, tengo que continuar Recuerdo a mi amigo que me acompañaba en las buenas y en las malas El tiempo pasa muy rápido, ya no puedo entender que ya no estás conmigo Pero aquí sigo, representando y caminando en el barrio En el sujeto, tratando de tener las cuentas en claro Yo no soy falso y no me junto con falso Sigo arrimando y representando el estilo de mi barrio Siempre mejorando, aunque el aire se me va Yo quiero expresar todo esto que sale dentro de mi corazón Ya no tengo miedo, me dejaste su esencia en mí Y yo puedo seguir siempre arrimando Mi mente pasa por una lucha espiritual, el bien y el mal Yo no sé cómo esto vaya a terminar, tengo que continuar Haciéndolo con mucho estilo y flow Mira como yo lo demuestro en la calle, en el gueto Pasan muchas cosas peligrosas Ten cuidado de esa oscuridad que te puede atrapar En la noche, todo puede ya pasar Muchos quieren disparar Yo no soy malo, vengo dejando un mensaje esta noche Ten cuidado mi hermano, no te pierdas por ese mundo Mi vano, que te puede llevar a la oscuridad No te pierdas en ese mundo de vanidad Despierta Mi mente pasa por una lucha espiritual, el bien y el mal Yo no sé cómo esto vaya a terminar, tengo que continuar Mi mente pasa por una lucha espiritual, el bien y el mal Yo no sé cómo esto vaya a terminar, tengo que continuar Yo nunca me paro, siempre sigo real Yo nunca me paro, siempre sigo real